¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver precisamente con el multicampeón de motociclismo el multicampeón mundial de motociclismo, el italiano Valentino Rossi porque Valentino Rossi se hace el asiento del Mercedes y bueno, como sabemos Rossi volverá a subirse en Fórmula 1 la próxima semana y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, todo piloto necesita su dosis de pilotaje incluso durante las vacaciones ese es el caso del inglés Lewis Hamilton y el italiano Valentino Rossi que llevarán a cabo un intercambio gracias a la bebida energética Monster la cual es auspiciador de sus respectivos equipos como la alemana Mercedes para el inglés en Fórmula 1 y en MotoGP para el italiano de la japonesa Yamaha el acto tendrá lugar el próximo lunes en el circuito de Cheste en otras palabras el circuito Ricardo Tormo donde ambos van a disfrutar de la herramienta de trabajo del otro y por ello Valentino Rossi ha ido durante el día de hoy a la fábrica en la ciudad británica de Brackley de la alemana Mercedes para ajustarse su asiento al Mercedes que pilotará la semana que viene cuando le preste su Yamaha al nuevo 6 veces campeón mundial de Fórmula 1 no será la primera vez que Hamilton prueba una moto ni que Valentino Rossi se ponga a bordo de un auto de Fórmula 1 hace menos que el británico probó una moto de carrera fue precisamente en Jerez durante el pasado mes de diciembre del año 1008 con la Yamaha de Superbike mientras que el Hildo Tore lo hizo a principios del milenio a principios del milenio en el año 2000 cuando se subió al Ferrari del alemán Michael Schumacher y bueno, tras este evento con Rossi Lewis Hamilton tendrá pendiente todavía otro desafío puesto que está por cumplirse el reto que aceptaron mutuamente y que todavía está pendiente celebrarse y con esto me despido, adiós, camifuera, chao